Hoy me dices que me dejas, que ya de mi mano No quieres caminar, pues adelante, si no siguen tus planes Si ya no me quieres, no te puedo obligar Me da tristeza enterarme, que no valoraste Lo que yo te pude dar, me duele perderte Pero a ti no te importa, pues te va de mi vida Sin mirar hacia atrás Que te vas a ir de aquí, lo sé Que para mí no tienes más amor Pero dime dónde te fallé Si tú sabes que siempre tuviste de mi lo mejor Si te vas te quiero hacer saber Que no vuelvas por aquí jamás Si lo nuestro ya no pudo ser Es mejor que desde este momento empiece a olvidar Juraste amor ante todo, frente a Dios y en la iglesia ¿Quién se iba a imaginar? Que tú renunciabas a un acuerdo sagrado La actuación fue perfecta Pues te vas a ir de aquí, lo sé Pues te vas a ir de aquí, lo sé Si te vas a ir de aquí, lo sé Si te vas te quiero hacer saber Que no vuelvas por aquí jamás Si lo nuestro ya no pudo ser Es mejor que desde este momento empiece a olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!